La noche europea de las investigadoras y de los investigadores es el evento de divulgación científica más importante a nivel europeo, que por un lado acerca a la ciencia de una manera desenfadada y próxima, pero a la vez rigurosa, por otro lado pone en primera línea al científico, que es hoy en día muy importante para el desarrollo de una economía, de una sociedad del bienestar basado en el conocimiento tan importante. Y finalmente nos presenta a nuestra sociedad una sociedad formada que ama el conocimiento. Por esto la Universidad de Sevilla está entregada a esta actuación desde su inicio y este año presenta 51 actividades en las que participan más de 200 miembros de nuestra comunidad, en la que os vamos a enseñar lo que son los neutrinos, vamos a hacer visitas guiadas de diferente tipo, vamos a presentar proyectos de apoyo a la dependencia, vamos a presentar tesis en tres minutos y otras muchas actividades. Por lo tanto, os aconsejamos que nos visitéis en la noche de los investigadores. Nos vemos allí. Hoy estamos de fiesta porque celebramos el día grande de la ciencia en Europa, la noche de los investigadores. Los investigadores salimos a la calle y hoy además nos colamos en vuestras casas porque queremos compartir con vosotros nuestra pasión por la ciencia. En esta noche, desde nuestro centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, queremos que descubráis que estamos trabajando para construir un mundo mejor. Os vamos a contar, por ejemplo, cómo la naturaleza recicla y cómo nos puede ayudar a nosotros a reciclar, cómo podemos imitar con una máquina nuestro cerebro o qué ciencia se esconde en las microalgas y cómo nos ayuda en nuestra vida cotidiana. No faltéis, os esperamos hoy y siempre. La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras es un evento internacional en el que la Unión Europea saca la ciencia a la calle. Las personas que hacemos ciencia descubrimos muchos secretos que estamos deseando contar y desde la Universidad Pablo de Olavide hemos comprobado año tras año que la ciudadanía de todas las edades y condición social disfruta tanto como nosotros de esos secretos. La ciencia influye en nuestra calidad de vida y está detrás del progreso tecnológico tan vertiginoso que nos rodea. La ciencia es también cultura y creatividad. Por eso es fundamental que la Universidad Pública cumpla con su función de transmisora del conocimiento y de la actividad científica. La ciencia pertenece a toda la sociedad y os invitamos a disfrutar con nosotros de esta Noche Europea en la que celebramos la ciencia. Buenas noches a todos. Espero que sea de noche porque estamos aquí para decir lo importante que es para la Comisión Europea. La Noche Europea de los Investigadores que empezó en esta casa hace 15 años. Yo creo que son, me han dicho, 27 países, 400 ciudades que lo hacen y qué bonito y qué importante es esto. Porque estamos de vuelta. La ciencia, la evidencia, la razón, los hechos, están de vuelta y menos mal en el debate político. Y esta es nuestra función. Animar a la ciencia, la educación, la formación, que es el futuro, que es lo que nos va a sacar de forma sólida, permanente de esta crisis. Así que muchísimas gracias por estar ahí, ánimo y para adelante. El próximo 27 de noviembre celebramos la Noche Europea de los Investigadores. Pero este no va a ser un año más. No va a ser un año más porque este ha sido un año duro y complejo para todos. Pero en esta situación la ciencia nos trae esperanza y la esperanza tiene mucho valor para la sociedad. Por eso hemos querido mantener la convocatoria, reforzarla y adaptarla a la situación. Por eso prácticamente todas las actividades van a estar virtualizadas. Las van a poder disfrutar en radio, en televisión, en la página web del proyecto, fundaciondescubre.es. Van a poderla disfrutar en sus ordenadores, en las tablas. Queremos colarnos en sus hogares, si ustedes nos lo permiten, la noche del viernes, pero también todo el fin de semana. Y seguirán todos los materiales a disposición para que ustedes los puedan disfrutar. Durante estos años hemos hecho un esfuerzo muy grande por sacar la ciencia a la calle, por establecer un contacto, un diálogo directo entre los hombres y mujeres que hacen ciencia en Andalucía y la sociedad. Y hemos conseguido que hasta 80.000 personas se acerquen a participar de la Noche Europea de los Investigadores. Este año será distinto, pero también queremos estar con ustedes. Les esperamos en la Noche Europea de los Investigadores. Y recuerden, la ciencia es un arma cargada de futuro y de mucha esperanza.